Y el remero mendocino Tomás Herrera, remero del Club Mendoza de Regatas, junto con el porteño Felipe Modarelli, se quedaron ayer con la categoría, con el bronce, en la categoría 2 Sintimonel Junior. Ahí los vemos en la competición que se hizo en Puerto Madero, en uno de los canales que está en Puerto Madero. Eso que ven atrás de ellos, que van remando, es la fragata Sarmiento, que está amarrada en esa zona, al lado del puente de la mujer. Fue la primera medalla para los argentinos en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Bronce entonces, en la categoría 2 Sintimonel Junior, para el mendocino Tomás Herrera. Hoy, en remo, obtuvo Argentina la primera medalla de oro. Lo hizo María Sol Ordaz, la joven de 18 años, oriunda de San Nicolás, ganó la categoría Single School Femenino, en 1 minuto 43 segundos 81 centésimos, y obtuvo de esta manera la primera medalla de oro para los argentinos. Mucha emoción, mucha alegría, mucho orgullo también para los mendocinos, por esta medalla de bronce obtenida por Tomás Herrera. Y lo vamos a escuchar, porque después de la carrera, obviamente, hablaba de esta manera. Escúchelo. Es un deporte, para el que no es fútbol, no es básquet, no es un deporte conocido, es remo, que haya tanta gente ayuda, y nada, antes que nada, decirle a toda la argentina o a toda la gente que nos esté viendo, empiecen un deporte, si es remo, mejor, pero empiecen un deporte y vivan estas experiencias que son únicas. Nosotros ya conocíamos a los chicos que corrían contra nosotros, son muy buenos a nivel mundial, y bueno, a cara de perro, ponerlo enfrente y mostrarle que somos argentinos y que podemos. No importa, cualquier persona gritaba como loco, ¡Ah, Argentina! Porque somos todos argentinos, no importa cualquier clase social, lo que sea, todos somos argentinos y todos gritamos por los colores. Para mis compañeros que estén viendo esto, sigan con sus competencias, la competencia sigue, vamos hasta el 18, todos juntos y adelantada a la selección, a todos.